Y esto es Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Marque el 708-699-7777, 708-699-7777 con Rubén Rodríguez Martínez de Linares, Nuevo León, asistente legal del abogado Bart Michael. 708-699-7777. Usted puede quedarse viviendo en su casa hasta tres años o más. El abogado le representará en corte y usted no tiene que estar presente. 708-699-7777, 708-699-7777 es el número a marcar. Damas y caballeros, les habla Rubén Rodríguez Martínez, asistente legal del abogado Bart Michael. Todos los martes a las 12 del mediodía. Para ustedes que anteriormente me escucharon con Janet Rodríguez en el programa del 1240, justamente un poquito antes del programa Arriba el Norte, que estaba con Perla del Norte y con Jessy Cervantes, bienvenidos a este su programa, que estará repleto de la música de su agrado. Les vamos a dar el número en cabina para aquellos de ustedes que tengan el deseo de que una de sus piezas sea complacida. El número a marcar es el 773-770-899-6. Es el número aquí en cabina. 773-770-899-6. Mi nombre es Rubén Rodríguez Martínez, asistente legal del abogado Bart Michael. Por muchos años me he dedicado a la administración de las leyes, a la administración de las finanzas y al enriquecimiento de las personas. En tiempos difíciles, cuando la economía cambia, nuestra riqueza cambia o nuestra pobreza cambia, cuando uno tiene dinero y en el cambio de la economía hay muchas oportunidades. Para los que tienen dinero se enriquecen, para los que no tienen, pues se empobrecen más. Todas estas técnicas del poderse uno empobrecer, perdón, enriquecer después de haberse empobrecido, son todas posibles, pero tenemos siempre que tratar con personas como en este creador, que tengan el conocimiento y la experiencia para podernos ayudar a volver a subir o por lo menos anular las deudas que tengamos. Tengo una experiencia vasta en el ámbito legal, soy representante legal del abogado Bart Michael y me hago rodear por los mejores abogados para casos de inmigración, para casos de bancarrota, para casos de civiles, embargos salariales y hipotecarios. En este programa que estará aquí para ustedes, todos los martes de 12 a 1, estará repleto de música de su agrado. Por lo tanto, vamos a empezar y nos vamos con la primera pieza. El día que te encontré, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña, me lograste enloquecer, y yo caí en tu trampa ilusionado, de pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos, me hundiste en el olvido por creer, que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, Quisiera reventarme hasta las penas, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, Y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Y ya pa' qué quiero la tumba, si ya me enterraste en vida. No quiero que regreses nunca, no, prefiero la derrota entre mis manos, Si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los labios, Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, Quisiera reventarme hasta las penas, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, Y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor, Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Muy bien, hemos regresado aquí por Radio Su Onda Latina punto com. Les habla Rubén Rodríguez Martínez, asistente legal del abogado Barb Michael. En este programa que vendrá para ustedes todos los martes de una, de doce a una de la tarde, Hablaremos del tema legal y del tema financiero. Cuando la economía cambia o cambió, muchas personas se encontraron en la situación En la cual no podían pagar sus hipotecas. Para muchos de ustedes esto ya pasó, pero aunque hubiese pasado o haya pasado, Por lo general quedan secuelas, quedan antecedentes en los cuales el crédito pudo haber quedado arruinado O las deudas quedaron muy, quedaron altas, o sea, quedaron ahí las hipotecas sin resolverse. Aunque su casa se haya vendido en una subasta, probablemente quedó la deficiencia, La deficiencia es la diferencia entre lo que se vendió su propiedad y lo que quedó usted a deber al banco. Todas estas cosas quedarán ahí y van a quedar por unos 20 años. Pero si se declara en bancarrota, esto lo va a anular completamente. Ahora, muchos tienen la dificultad de decir, si me declaro en bancarrota va a arruinar mi crédito, Pero la realidad es que para muchos de ustedes que tuvieron esta dificultad, El crédito ya está arruinado de todas formas. El crédito estar arruinado va a tomar cierta cantidad de años para poderse restablecer. Entonces, de mi manera de ver las cosas como hombre de finanzas, como hombre de las leyes, Ha sido de la siguiente manera, que cuando uno confronta situaciones de índole financiero, Es mejor tener el consejo financiero y el consejo legal para poder disolver o anular todas estas deudas Y empezar de nuevo. Empezar de nuevo, en inglés se llama fresh start, start. O sea, un principio fresco, por decirlo así, directamente traducido. Para empezar, limpiecito, sin deudas. Es más, cuando uno se declara en bancarrota, Los acreedores, o sea, si usted va a una agencia de vehículos, Porque muchos tíos dicen, bueno, es que tengo un vehículo, tengo esto, tengo lo otro. Sí, pero si usted quiere un carro nuevo, por ejemplo, Y se declara en bancarrota, Se va a la agencia el siguiente día y le van a dar un carro nuevo. Ahora usted pensaría, ¿Cómo va a suceder eso? Si me acabo de declarar en bancarrota, ¿Cómo es que mi crédito ya se arruinó, mi crédito ya no sirve? Bueno, la realidad es que las agencias de vehículos Saben que una vez que usted se haya declarado en bancarrota, Ya no va a tener deuda. Entonces, al no tener deudas, Tiene que empezar de nuevo y no se puede declarar en bancarrota Hasta dentro de 7 o 10 años otra vez. Entonces, de esta manera, Sabiendo las agencias y los acreedores, Pero sobre todo las agencias de vehículos, Si usted no se puede declarar en bancarrota por lo menos de 7 a 10 años, Le van a dar un vehículo nuevo, Sobre todo si usted puede establecer que tiene empleo, etc. Algunas personas que me dicen que esto no es posible, Al siguiente día vienen a la oficina muy orgullosos a mostrarme su carro nuevo. Así es que no necesariamente esto, Pero su situación es tal en la cual usted no puede pagar su hipoteca, No puede pagar los impuestos, No puede pagar el seguro, Pero sobre todo a la hipoteca. O si su casa le dieron un refinanciamiento, O si le dieron una modificación, Y la modificación no es adecuada. Créame que los bancos, Por lo general, Ganan mucho dinero en esta situación. Los bancos, Por darle a usted una modificación, La van a hacer los términos financieros Más al lado del banco. Y más en contra suya. A través de este programa voy a esclarecer muchas cosas, Cómo los bancos, Y sobre todo los bancos grandes, Se han enriquecido de gran forma, Por beneficio del gobierno federal. Acuérdense que anteriormente, Cuando hubo este asunto, De las hipotecas, De los embargos, El gobierno federal, Le dio a los bancos, Un promedio, De 750 a 800, Billones de dólares. Esto, Llevaba consigo, La intención, De que los bancos, Nos prestaran el dinero, A nosotros, Los ciudadanos, Y a las personas de negocios, Para que pudiéramos, Restablecer nuestras finanzas, Y poder restablecer nuestros negocios. Los bancos, Sabiendo, La ventaja, Fabulosa que tenían, Lo que hicieron, Fue hacerlo más difícil, Para que nosotros, Para que ustedes, Para que ustedes, Dueños de negocios, Pudieran pedir, Este dinero, Para los dueños de casa, Y ustedes lo saben, Claramente, Aquellos que han tratado, De obtener un préstamo, Que es mucho más difícil, Ahora, Obtener un préstamo, Los bancos, Sabiendo, Que pueden ganar, 15, 20, 24, 40, 50%, Con su dinero, Prestan, Han prestado el dinero, A instituciones, Y asuntos mercantiles, Que tienen las garantías, Que ellos necesitan, Por lo tanto, Con ese dinero, Que el gobierno, Les dio, Para salvarlos, De la situación, Miserable, En la cual, Se habían metido, En lugar de ayudarnos, A nosotros, Ellos han sacado, El gran beneficio, Y se han, Han multiplicado, Sus capitales, Ahora, Si usted no me lo cree, Y créeme que, Yo tengo mucha experiencia, En esto, Porque tengo, 30 años, De trabajar, En este medio, Pero más adelante, Y siga escuchando, Aquí en este programa, Y estamos aquí, Todos los martes, De 12 a 1, Les voy a dar, Correos electrónicos, Específicos, Aquí a través, Del aire, Para que usted, Pueda constatar, Esta información, Que yo le estoy dando, Aquí a través, De tu, Radio Latina, Es necesario, Que veamos las cosas, Como son, Y no estarnos, Imaginando, Que los bancos, Puedan ser benevolentes, A nuestro favor, Algunas personas, Dicen, ¿Cómo le voy a hacer, Yo eso, Al banco, De no pagar, La hipoteca, Si yo firmé, Y me prestaron, El dinero, Entonces, Por lo tanto, Debo de pagar, Cuando la deuda, Queda muy alta, Y el valor, De la propiedad, Muy bajo, Estos fueron juegos, Que los bancos, Hicieron, Más delante, Lo voy a mencionar, También, Para ellos, Tener, La posibilidad, De ganar, Más dinero, A costillas, De todos nosotros, Para poderle aconsejar, Y sobre todo, Ustedes, Que tienen problemas, Hipotecarios, Que tengan demandas civiles, O sea, De foreclosure, Estamos en la mejor disposición, Para representarles, En varios condados, El condado de Cook, El condado de DuPage, El condado de Will, El condado de, De, Lake County, En el estado de Illinois, El condado de Kane, En sí, Siete condados, Al derredor, Del condado, De Cook, Para poderles, Ayudar, A representarles, En corte, Y hacer, Que el caso, Hipotecario, La, La demanda hipotecaria, Se convierta, En varios años, Para que usted, No, Tenga que desalojar, La propiedad, Y pueda ahorrar, El dinero, El costo, De la representación legal, Va a ser muy bajo, En comparación, A lo que era, El pago de la hipoteca, Y de esta manera, Yo le voy a animar, Para que usted, Ahorre su dinero, Y pueda estar bien, A través del tiempo, Si usted se encuentra, En la situación, En la cual su deuda, Es muy alta, Aunque esté modificada, Pregúnteme, Cómo hacerlo, Cómo hacerlo, De la manera legal, Y yo le voy a enseñar, Paso a paso, Cómo hacerlo, Para que usted, Ahorre el dinero, Ok, En su tiempo debido, Le regrese, Esa propiedad, Endeudada, Al banco, Que al fin de cuentas, El banco tiene un seguro, Para la deuda, Que usted mismo, Compró, Y usted mismo, Lo ha pagado, Cuando el, El banco, Le, Le dio el préstamo, Esto se llama, PMI, Private Mortgage Insurance, Si usted no puede, O no quiere pagar esa deuda, Nadie lo obliga, Y tiene derechos, Tiene derechos civiles, Derechos civiles, Que son muy fuertes, Pero ni un juez, Ni un abogado, Ni un banco, Que lo esté demandando, Le va a explicar a usted, Los derechos que tiene, Serían sus tontos, Si le van a explicar a usted, Los derechos que tiene, Pero nosotros, Si se los vamos a explicar, Para poderle ayudar, Para poder solventar, Sus deudas, Y para que pueda usted, En un futuro, Si el tiempo es suficiente, Reunir, Lo suficiente, Para comprar una casa, Al contado, Y esto solamente se logra, A través del tiempo, A través de los meses, A través de los años, Para poderle ayudar, Deme una llamadita, Al 708, 699-7777, 708-699-7777, Nos vamos a otro, Corte musical, Y regresamos, Con más comentarios, Acerca de asuntos, Legales e hipotecarios, Salieron de madrugada, Se oía el canto, De los gallos, Y van a ser dos jornadas, Al lomo de sus caballos, La fiesta se celebraba, En el rancho del pitagio, Su padre le dio un consejo, Cuando a partir se aprestaban, Cuiden muy bien el pellejo, Porque la vida se acaba, En las palabras del viejo, Los tres hermanos pensaban, Pedro le dice a Fabián, Dale un trago a José Luis, Que beba de ese mezcal, Pa' que se sienta feliz, Que ahorita no van a llegar, Nos vamos a divertir, Cuando arrimaron al baile, A bailar se dirigieron, La muerte andaba en el aire, Ellos no la presintieron, Como le dijo su padre, Cuando del rancho salieron, Eran muchos los rivales, Viejos rencores surgieron, Andando tras los jacales, Abrieron todos el fuego, Así matan los cobardes, Cuando los acosa el miedo, Un viejito solitario, Sin esperanza ninguna, Cuida el rancho y tres caballos, Como toda su fortuna, Va al panteón de vez en cuando, Va a visitar las tres tumbas, Damas y caballeros, Les habla Rubén Rodríguez Martínez, De Linares, Nuevo León, Asistente legal del abogado, Bart Michael, La representación legal, Consiste de la defensa, En contra de embargos hipotecarios, Embargos salariales, Y modificaciones hipotecarias, El número a marcar es el 708-699-7777, Con el abogado Bart Michael y un servidor, Su asistente legal, Rubén Rodríguez Martínez, De Linares, Nuevo León, Los servicios legales y la representación, Se lleva a cabo en casos de divorcios, Bancarrotas, Manejar bajo la influencia del alcohol, Casos penales, Infracciones de tráfico, Casos de violencia doméstica, Manutención y casos de inmigración, Acuérdese que el número a marcar es el 708-699-7777, 708-699-7777, 708-699-7777, 708-699-7777, Muy bien, Hemos regresado aquí, De nuevo, Con el programa de radio, Que un poquito diferente al que teníamos anteriormente, Por el 1240, Gracias a todas las personas que se han comunicado, En este primer día, A través de este programa, Tu Onda Latina, Radio Tu Onda Latina punto com, Más adelante, Nos vamos a enlazar con Janet Rodríguez, Que estaba con nosotros en el programa, En el 1240, Gracias a todos los que me han llamado, Y enviado mensajes, En este momento, En particular, Le doy gracias a Tomás Álvarez, Acabo de ver Tomás, Tu mensaje, En nuestra pantalla, Aquí en el estudio, Si gustas llamar, Y hacer algún comentario, Más que bienvenido, El número en cabina es el 773-770-899-6, 773-770-899-6, Damas y caballeros, A través del tiempo, A través del tiempo, Me ha tocado lidiar, Con situaciones muy difíciles, Que a veces nos depara la vida, A veces que nos depara el destino, En muchas ocasiones, Me ha tocado ver, Trabajando en los juzgados, La peor parte de la sociedad, Esa parte de la sociedad, Que la mayoría de las personas, Les gustaría voltear hacia el otro lado, Y decir, No, En esta vida, No hay divorcios, No, En esta vida, No hay tragedias, No, En esta vida, No hay dolor, A mí me ha tocado toda esa parte, Porque es lo que elegí en la vida, Trabajar para el beneficio de los demás, Trabajar para el público, Entonces, Me ha tocado, A través de los últimos 30 años, Tener que tratar, Con las dificultades más grandes, Que los hombres y las mujeres, A veces nos encontramos, Cuando tenemos una demanda, Y tener que confrontar, Un fiscal, Tener que confrontar, Algo tan difícil, Como tener que aceptar, Una sentencia de culpabilidad, Y por lo tanto, Vernos sentenciados, A muchos años de cárcel, Para la gran mayoría, Esta situación, No es tan grave así, Para la gran mayoría, Estamos hablando, De situaciones más leves, Estamos hablando, De probablemente, Desobedecer una luz roja, O en su más grave asunto, Tener que confrontar, Los cargos, De conducir un vehículo, Bajo la influencia del alcohol, En cualquiera de los eventos, Que fuesen, Usted como ciudadano, Como residente, De la jurisdicción, Donde vive, Pero sobre todo, Como ciudadano, Ciudadano del mundo, Y me refiero a eso, Como les digo en muchas ocasiones, Nadie es ilegal, Un ser humano, No es ilegal, Todos somos ciudadanos del mundo, Y dentro de la jurisdicción, Donde vivamos, Sea cual sea, Nuestra situación, Migratoria, Tenemos y gozamos de ciertos derechos civiles, Que nadie nos puede quitar, Entonces, Cuando usted, Lo detengan, Por ser, Sea una cuestión de tráfico, Tiene el derecho, De mantenerse callado, Y no decir, Absolutamente nada, Pregúntenle, Lo que le pregunten, Ok, Y decirle, Al policía, Que si quiere, Le puede llamar a su abogado, Usted se va a pegar a su derecho, De la quinta enmienda, De mantenerse callado, Porque todo aquello, Que usted diga, Escúcheme bien, Todo lo que usted diga, Se puede, Y se va a utilizar, En un juzgado, En su contra, El policía, Le va a decir a usted, No no te preocupes, Firma esta declaración, O si me dices la verdad, Te voy a dejar, Que te vayas a tu casa, Estos todos son trucos, Y engaños, Para que usted pueda, Declarar, Aún en su propia contra, Todo esto lo van a grabar, Porque ahora hay mucha tecnología, Lo van a grabar en video, Lo van a grabar en sonido, Y a veces lo ponen por escrito, Y le dicen a usted, Si firmas esta declaración, Te voy a dejar en libertad, Son patrañas, Son mentiras, Entonces usted no se lo crea, Porque en el momento que usted firma, Cuando este documento venga ante el juez, Ante un juzgado, Allí va a estar el reconocimiento, Y la aceptación por su parte, De su parte, En la cual usted firmó la declaración, Cuando hablamos de asuntos, De vivienda, Para muchos, Sé que esto ya pasó, Pero para muchos todavía existe, Y existen estos problemas, Porque, Antes ganábamos suficiente dinero, Y cuando cambió la economía, Ahora muchas personas no ganamos, Lo suficiente, Para mantener a nuestras familias, Para pagar nuestras deudas, Y por lo tanto, Al no tener suficiente dinero, Viene una situación muy difícil, En la cual, Primeramente nos deprimimos, Nos da mucha ansiedad, Porque no sabemos qué hacer, Pensamos que nos van a desalojar, Pensamos que nos van a sacar las cosas a la calle, Y estas cosas sí suceden, Cuando no hay una representación legal, Cuando no hay alguien que nos esté guiando, Sin embargo, Para todos, Como les dije anteriormente, Tenemos derechos civiles, Entonces, Antes de que pudiese ocurrir un desalojo, Antes de que le pudieran sacar las cosas a la calle, Si usted es dueño de casa, Tiene derecho, A recibir, Cierto dinero, Por intercambio de las llaves, Esto ocurre en todo el mundo, En todo el mundo, Los ciudadanos del mundo, Tenemos derecho, A que se nos dé, Cierta compensación monetaria, Por intercambio de desalojar la propiedad, Voluntariamente, Si el punto de la ley, Ha llegado, Al cual, Todos sus derechos, Como dueño de casa, Han sido terminados, A través del proceso civil, Entonces, Quedan otros derechos, De las otras personas, Que viven en la propiedad, Para ello, Tenemos que identificar, La persona, Y que tenga las credenciales suficientes, Para poder empezar, Otro caso, Que durará muchos meses, Dependiendo en el condado, O en el estado, En la jurisdicción, Donde se encuentre, Para algunos de ustedes, Sobre todo, Si son residentes, Del condado de Cook, Y si ustedes son, Inquilinos, Y el dueño, Ha perdido la propiedad, A través de una subasta, O a través de un embargo, Ustedes como inquilinos, Tienen el derecho, De recibir, 10,600 dólares, ¿Ok? Como inquilinos, Establecidos, Como inquilinos, Que tengan un contrato, De renta, Si no tienen el contrato, De renta, Haga que su, El dueño de la casa, Les haga un contrato, De renta, Y páguenle con cheques, Para poder tener los comprobantes, Si llegue una finalidad, Denos una llamadita, Para poder, Le obtener los 10,600 dólares, Que usted tiene derecho, Bajo la ley, Al banco, Y a los oficiales del banco, Y a los oficiales inmobiliarios, Claro, No les gustaría, Que usted tomen este dinero, Y le van a hacer, Un montón de, De sugerencias, O le van a contar, Un montón de mentiras, Para que usted, No crea, Que tiene este derecho, Yo se lo voy a enseñar, Por escrito, Porque son, Derechos que usted tiene, Y son reglamentos, Que las jurisdicciones, Tienen por escrito, Aún allá mismo, En el ayuntamiento, O city hall, Tienen esta información, Para que usted, Como residente, O ciudadano, Pueda aprovecharlas, Aún cuando, Las terceras personas, Que no son los dueños, De las casas, Viven, En la propiedad, Y pueden establecer, Que han vivido allí, Por X tiempo, Podemos obtenerle dinero, A cada uno, De los inquilinos, Y esto, Normalmente, Ayuda, Cuando uno, Se tiene que mudar, Cuando uno, Tiene que buscar, Otro lugar, Para vivir, Este dinero, Les va a ayudar, A todos, Les va a ayudar, A los inquilinos, Y les va a ayudar, También, A los dueños, De casa, Soy Rubén Rodríguez Martínez, Asistente legal, Del abogado, Bar Michael, Y el número, A marcar, Es el, 708-699-7777, 708-699-7777, Hay operadores, En línea, Ahora, Esperando su llamada, Nos vamos, A otro breve, Corte musical, Y regresamos, Te extraño más que nunca, Y no sé qué hacer, Despierto, Y te recuerdo, Al amanecer, Espera otro día, Por vivir sin ti, El espejo no miente, Me veo tan diferente, Te haces faltar, La gente pasa y pasa, Siempre tan igual, El ritmo de la vida, Era tan diferente, Cuando estabas tú, No hay nada más difícil que vivir sin ti, Sufriendo en la espera, De verte llegar, De verte llegar, El frío de mi cuerpo, Pregunta por mí, Y no sé dónde estás, Si no te hubiera tan feliz, Si no te hubiera sido, Sería tan feliz, No hay nada más difícil que vivir sin ti, Sufriendo en la espera, No hay nada más difícil que vivir sin ti, No hay nada más difícil que vivir sin ti, No hay nada más difícil que vivir sin ti, No hay nada más difícil que vivir sin ti, No hay nada más difícil que vivir sin ti, Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El condado de Cook, el condado de DuPage, el condado de Lake en el estado de Illinois Y el condado de Will Llámenos hoy para agendarle una cita gratis Y de esta manera pueda enterarse no solamente de sus derechos como dueño de casa Sino ayudarle a encontrar la mejor opción de su casa Si es que usted no puede hacer los pagos de su casa O el banco simplemente no lo ha querido ayudar Soy Rubén Rodríguez Martínez de Linares, Nuevo León Asistente legal del abogado Bar Michael Llámeme hoy 708-699-7777 708-699-7777 708-699-7777 708-699-7777 Hemos regresado aquí por tu radio tu onda latina punto com Radio tu onda latina punto com de 12 a 1 del mediodía Les habla Rubén Rodríguez Martínez Asistente legal del abogado Bar Michael El número a marcar es el 708-699-7777 708-699-7777 Por años hemos estado esperando la reforma migratoria Y por años esto los políticos lo han usado como parte de la jugada Para poder obtener la mayoría de los votos de los latinos Los republicanos están tratando a toda costa de retrasar este proceso Para ver si los latinos nos convencemos a pasarnos a su favor Muchos lo ven como una traba para no otorgarle a los latinos La posibilidad de legalizar su situación en este país Pero todas estas son jugadas políticas para poder aprovechar el momento El caso migratorio suele ser uno de los tópicos más calientes dentro de nuestra sociedad Y dentro de la política Por lo tanto los partidos políticos van a hacer todo lo posible Por estirar de un lado a otro para sacarle el máximo provecho en votos En nuestro país se encuentra ya por cierto tiempo El primer ministro de Irlanda Y precisamente pareciera ser que nosotros los latinos pensamos que El asunto migratorio es más inclinado o más beneficioso para nosotros los latinos Pero tiene el primer ministro de Irlanda ya cierto tiempo aquí en Estados Unidos Y no habla de otra cosa más que la reforma inmigratoria Y por ello porque hay muchos irlandeses aquí en Estados Unidos Que carecen de la documentación necesaria para poder trabajar y vivir bien en este país Desde luego se encuentran ellos en la misma ambivalencia En la misma situación difícil Como nos encontramos los latinos sin poder visitar a nuestras familias Sin poder viajar en sí Sin poder llenar nuestros impuestos adecuadamente Y con una gama de dificultades legales y financieras Para algunos y para otros Tengo amigos que tienen negocios por todos lados Y son, ni siquiera son legales en este país Así es que por esa parte a veces yo digo que Aquí depende de cómo quiera uno trabajar en este país Y en este mundo Si quieren ideas de cómo hacerlo y hacerlo de una manera legal Ok Denme una llamadita Yo les puedo ayudar Acuérdense que tengo 30 años de trabajar en este medio Entonces si alguien sabe de cómo hacer estos trámites legales Estos trámites financieros Para hacer la cosa desde la manera legal Aunque usted no sea residente de este país Si quiere trabajar de la forma legal Ante el gobierno federal Estableciendo sus declaraciones de impuestos Estando al corriente con todo Deme una llamadita Yo le voy a dar ideas cómo hacerlo legalmente Para que usted no esté con el temor De que está haciendo las cosas inadecuadamente Cuando llegue el momento en que la reforma migratoria O estas leyes migratorias Lleguen al punto en el cual ya usted pueda solicitar Con mucho gusto le vamos a ayudar Y si ya ha establecido y se ha esclarecido Todas las situaciones que tenía o va a tener en el futuro Si las esclarece desde el punto legal Desde el punto financiero Entonces más adelante no va a tener las dificultades Que muchas personas que no toman velas en este asunto Van a tener Soy Rubén Rodríguez Martínez Asistente legal del abogado Barb Michael Y el número a marcar es el 708-699-7777 708-699-7777 El abogado Barb Michael tiene amplia experiencia En estos casos de índole hipotecaria De índole de insolvencia o bancarrota El abogado Barb Michael y un servidor Hemos trabajado más de 25 años juntos Entonces tenemos mucha experiencia No solamente en los cientos y miles de casos Que hemos hecho Digo cientos y digo miles Porque son miles de una cantidad Y son cientos de otra De otra índole de casos Pero a pesar de que los casos sean variados En muchas de las ocasiones Las circunstancias y la ley Aplica de la misma manera A la gran mayoría de los casos Algo otro son diferentes Va a haber siempre las excepciones Dependiendo de las circunstancias A veces en ciertos casos Hay ciertas variantes De acuerdo con los reglamentos De acuerdo con las leyes que apliquen A cada caso en particular Puede existir un beneficio mejor Sobre todo en el ámbito hipotecario Que a nosotros A mí me gusta mucho hablar de esto Porque he sido hombre de negocios Toda mi vida Y he visto como muchas personas Se han empobrecido Y sobre todo en este En esta trayectoria Que ha pasado De tanto embargo hipotecario Si uno se queda sumido En la tristeza Y en la depresión Ahí no existe nada De la manera que existe Tenemos que cruzar la calle Y olvidar el pasado Como que quedó allá en el pasado Y crear una nueva realidad Desde ese punto donde usted está parado Hacia el futuro Y ahí en el futuro En lo desconocido Es donde existe el éxito El éxito no existe En lo que ya pasó Porque lo que ya pasó Es el fracaso Lo que ya pasó Es lo que no funcionó Por lo que haya sido Por el cambio de la De la economía O por la inhabilidad De usted Para administrar estas cosas O porque le falló No pidió el consejo legal O el consejo legal Financiero adecuado Todo esto lleva un costo Y dice Decimos allá en Latinoamérica Que lo barato sale caro A veces por no pedir El consejo adecuado Por no pagar unos cuantos dólares Tomamos decisiones Que son las decisiones Erróneas Que nos llevan A cometer errores Abismales Que nos cuestan Cientos de miles de dólares Siendo que una opinión Legal O una opinión Financiera Nos hubiese costado Algunos cientos de dólares Solamente Ok Entonces Si a usted le ha sucedido esto O se encuentra en la situación En la cual Lo ve muy difícil O no sabe Sencillamente no sabe qué hacer O necesita una segunda opinión Denos una llamadita La primera La primera consulta Es gratis Obviamente Si usted tiene muchas situaciones Y tiene muchas preguntas Y nos va a tomar mucho De nuestro tiempo Tenemos que cobrarle un poco Porque el hecho de que Usted tenga un beneficio Como consecuencia De la entrevista Como consecuencia De la consulta Con un servidor Y el abogado Bart Michael Pues le tiene que costar A usted un poco Porque a nosotros Nos cuesta también Nuestro tiempo Pero le aseguro Así Le aseguro Que el simple hecho De que usted tenga Esta consulta Y que haga Todas las preguntas Pertinentes a su caso Esto no solamente Le va A animar Ok Le va A beneficiar De tal forma Que va A utilizar La experiencia Nuestra experiencia Y nuestro conocimiento Para beneficiarse En las cuestiones legales Que parecen ser ahora Difíciles de resolver O en las cuestiones Financieras A las cuales Usted no encuentra Salida Un cerebro Fríamente Expresado Y fríamente Calculado Le dará A usted La posibilidad De Tener La oportunidad De beneficiarse Del mismo O sea Si yo le aconsejo A usted Y el abogado Bar Michael Le aconsejamos Cómo hacer las cosas Le aseguro Que le va A usted A sacar Provecho Entonces Si necesita Una segunda opinión O aún Si la modificación O la situación En la cual Usted se encuentra A veces Algunos de ustedes Tienen préstamos Múltiples Algunos de ustedes Tienen Hipotecas Por todos lados Deudas Personales No saben Qué hacer Con la situación Un cerebro Tranquilo Como el mío Como el abogado Bar Michael Vamos a tener La oportunidad De pensar Las cosas De una manera Completamente Diferente A la manera Que usted Lo está pensando Porque usted Lo piensa Como problema Y nosotros Lo vamos a pensar Como problema También Pero aparte Le vamos a aplicar La solución Y esto es lo que Usted necesita Deme una llamadita Y con mucho gusto Le voy a agendar Una cita Para poderle ayudar La primera entrevista Es gratis 708 699 77 77 708 699 77 77 Aquí por Radio Tu Onda Latina .com Les habla Rubén Rodríguez Martínez Asistente legal Del abogado Bar Michael Aquí estaremos Todos los martes De 12 A 1 De la tarde Nos vamos A otro breve Corte musical Ya para finalizar La programación Del día de hoy El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño No más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Si vieras Van a escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Damas y caballeros Les habla Rubén Rodríguez Martínez Asistente legal Asistente legal Del abogado Bar Michael Si usted Se encuentra en la situación En el cual El banco Le ha negado La modificación Y los juzgados A través de los alguaciles Le están tratando De desalojar Aunque le hayan pegado Un papel en la puerta En el cual le dicen Que tiene que desalojar En 30 días No se lo crea Nosotros le podemos ayudar Marque el 708-699-7777 708-699-7777 Con Rubén Rodríguez Martínez De Linares, Nuevo León Asistente legal Del abogado Bar Michael 708-699-7777 Usted puede quedarse Viviendo en su casa Hasta tres años O más El abogado Le representará En corte Y usted No tiene que estar presente 708-699-7777 708-699-7777 Es el número A marcar Muy bien Hemos regresado Aquí por Radio Tu Onda Latina Punto com Les habla Rubén Rodríguez Martínez Asistente legal Del abogado Bar Michael Para todos ustedes Que se han unido A nosotros Aquí por Tu Radio Tu Onda Latina Punto com Les agradezco A todos ustedes Radio Escuchas Que antes eran Nuestros Participantes En el programa Del 1240 Con Janet Rodríguez Y con Vicente Serrano En el 750 Hay muchos de ustedes Que todavía son clientes De nuestro bufete Y a través del tiempo Nos hemos convertido En amigos Y hasta me han invitado A sus ranchos Me han invitado A montar a caballo Saben que tengo Mi caballo Y me gusta mucho Montar Cabalgar En este verano Que está muy bonito Si ustedes Tienen la ocasión Y me quieren invitar O quieren venir A nuestro rancho Que no es mío Pero es de mis amigos Al fin de cuentas Nos divertimos De igual forma Con mucho gusto Lo voy a hacer Sobre todo Si me invitan Con anticipación Soy de Linares Nuevo León Y el corazón Me nació norteño Soy músico clásico Pero también me gusta La formalidad De la música La formalidad Del baile La formalidad Del buen hablar Y del buen vivir Soy un hombre Muy contento Soy un hombre Muy feliz Sé que esta es La única vida Que tenemos Soy un hombre espiritual No soy perfecto Pero sí Soy auténtico Y hablo De esta manera Porque soy De Nuevo León En Nuevo León Nos gusta Hablar las cosas Como son Así Clarotas Directamente Para que a nadie Le quepa duda De lo que estamos diciendo Y lo que se dice Es solamente La verdad Tratamos De ayudarle A usted A usted Que tenga La situación Difícil Sea con la ley Sea con las finanzas O quiere ideas Pues venga acá En este corazón norteño Han habido Muchas emociones Ha habido éxito Y fracaso A través de la vida Y cuando hay fracaso Lo único que existe Es la posibilidad Del éxito Porque más fracaso Pues nadie lo quiere En Nuevo León Decimos Que una persona Que llega a Nuevo León Tiene que capacitarse Tiene que Preguntar Tiene que Anotar Las cosas Para que No cometa Errores Decimos En Nuevo León Que allá En Nuevo León Tenemos mucha gente Pobre Uno más No lo queremos Así es que Por lo tanto Hay que mantenerse Siempre informados Si hemos cometido Errores en la vida Pues hay que enmendarlos Decía un buen político Allá en En Nuevo León Que muchos de ustedes Los conocen Que los bienes Se hicieron Para remediar Los males Y saben a quién Me refiero Aunque ustedes Muchos no lo quieran Él es responsable Por todas las autopistas Que tenemos A nivel nacional Y muchas cosas buenas Que hizo Yo siempre Hablo De lo positivo De la vida De lo bueno De la vida De lo malo De lo negativo Y de esas cosas Que no funcionan Se lo regalan Los demás Soy Rubén Rodríguez Martínez Aquí por Radio Tuondalatina De 12 a 1 de la tarde Y el número A marcar es El 708-699-7777 Me ha dado Mucho gusto Compartir esta hora Con ustedes Nos escuchamos Y nos vemos Acá de nuevo El próximo martes A las 12 del mediodía Y esto es Radio Tuonda Latina Tuonda En música